Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez es uno que es importante, muy importante porque es en el primer video que hago del sector 7 y esta vez les voy a mostrar como poder iniciar, crecer y avanzar en el sector 7 lo más corto posible, voy a intentar condensar la información lo voy a ir desarrollando por partes, les voy a dejar marcadita que parte es cada uno porque algunos son más nuevos, otros son más viejos y hay cosas que les sirven más a unos que a otros, pero vamos a ir por partes, probablemente sea un video de 20 o 30 minutos, veremos, veremos que tan largo se me hace así que vamos con el video, muy bien gente, les voy a mostrar como es iniciar en el sector 7, ahora te pide el nivel 60, antes pedía el 15, antes pedía el 150, varía, ahora mismo te pide el 60 tal vez si lo ven en un futuro pida menos o pida más para entrar al sector 7, el sector 7 es a través de esta pared, hace mucho tiempo se podía ir creando una puerta acá con un arreglo con circuitos y otras cosas, pero ahora ya es otra cosa, es otra cosa y ahora, o sea, cuando yo inicié, esta es mi segunda cuenta, ustedes ven acá el Nox, Nox Player es mi segunda cuenta, la juego en el Nox, la segunda cuenta y este es el lugar donde tienen que ir, es un convoy abandonado o algo así, ustedes lo van a explorar y van a medir un grupo los van a amenazar y les van a decir, ah, tenés un hermano o hermana en otra zona, no sé qué y a partir de ese momento pueden hacer clic acá y ir con su otro personaje, en mi caso son los dos hermanos gemelos porque son los dos iguales, así que vamos a ver esa zona, esta cuenta es nivel 15, la dejé en nivel 15 y aquí estamos, sería la primera vuelta en el sector 7, tenemos zonas de piedra, zonas de bosque, como siempre acá es todo diferente, acá anda lagueado el juego, anda diferente, entramos al sector y aparecemos aquí donde está un montón de gente que están todos abandonados, que recién llegaron al sector, que los sacaron de su clan y después, cuando estemos acá, ya podemos intentar entrar a un clan, pero nos tienen que invitar si no, tienen que hablar con este tipo para que puedan entrar a la sección del mercado, que ahora lo van a ver y acá tenemos solo una hoguera, tenemos una ducha y tenemos una taquilla personal para poder cambiar el aspecto y toda la hueá, las mochilas, después tenemos el almacenamiento, que esta es mi cuenta secundaria donde guardé las armas de la temporada anterior, porque no me daba el espacio, para guardar el agua también tenemos este, el colector de lluvia después, bueno, acá tenemos el correo, y lo que tenemos que hacer ahora es, cuando recién empiezan ir y completar estas misiones, después de que las completaron los va a mandar al mercado donde van a poder hacer comercio y demás, no hay mucho más acá, no hay mucho más que saber es como muy 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 introductorio, como ustedes no van a estar mucho tiempo en esta zona lo que sí tienen que pagar una cuota cuando estén en el mercado, o entrar a un clan yo les recomiendo crearse un clan rápido, o crear o entrar a uno, sea como sea una de ambas primero tienen que farmear, tienen que ponerle muchas ganas para poder crecer rápido y poder crearse un clan, si es que no tienen un clan propio y estas son personas de verdad, eso me olvidé de decirlo, estas son personas de verdad que están acá y son de verdad y realmente son seres vivos como nosotros, arre porque en el single player no van a poder encontrar personas, pero en el multiplayer, en el sector 7, sí así que vamos a mi cuenta principal para mostrarles el mercado enosaki, bluestacks, cuenta principal, ahí tenemos pantalla completa todo es igual, lo que cambia es que las zonas cambian de lugar cuando ustedes las farmean la zona va a cambiar de lugar, se va a mover aleatoriamente puede aparecer en exactamente el mismo lugar, o en otro lugar de los que está vamos a entrar, y les voy a mostrar la zona de mercados lo que tiene esta zona, lo que tiene esto, es que acá les voy a mostrar la diferencia si ustedes no tienen clan, acá les va a aparecer para crearse un clan, o buscar un clan y demás build your own, o sea crear tu propio clan, tu propio grupo es muy importante que tengan en cuenta que vean este video porque la temporada que viene, la temporada 14, la temporada 14 va a tratar del sector 7 casi, casi asegurado, así que ponganle ganas al sector 7 créense un clan, busquen un clan y demás bueno, este va a ser su mercado, ustedes van a entrar acá y no va a ser su clan este es mi clan, este es mi mercado, y ustedes van a tener acá con gente random que no conocen, y cuando se unan un clan, acá van a aparecer los miembros de su clan estos son todos los miembros de mi clan, y pueden cambiar el nombre a su tienda pueden poner el diseño de su tienda, y demás el tema es que los diseños, la mayoría son pagos acá se cambia el nombre del negocio, y acá cambian el diseño estos son de pago, los tres que no tengo son de pago los demás los conseguí en la temporada pasada ustedes pueden conseguirlos, los de pago los venden acá, en la sección de diseños acá están, el de camuflaje y el de cohete los pueden conseguir muy bien, que es lo primero que tienen que hacer además de buscar un clan y todo eso porque si no tienen un clan va a estar un poco más complicado porque tienen que pagarle a este tipito creo que era este tipito el que pagarle y tienen que crear sus mesas de trabajo lo más recomendable es crear una mesa de carpintería un horno y una mesa de trabajo con esas tres mesas van a estar re bien al principio al principio después, acá suben de nivel, van a subir a nivel 1, 2, 3, 4 y van adquiriendo nuevas cosas vamos a ver eso, si veámoslo ahora, veámoslo ahora aquí estamos, niveles de comercio esto es lo primero que van a ver ustedes cuando entran y dicen, tengo que subir un nivel para no sé, para adquirir esto porque miren, el nivel 1 tienen acceso al metro o sea, para ver otros negocios de otras grupos, de otra gente después las mesas de crafteo tienen un máximo de 6 6, no pueden tener más el primer espacio lo desbloquean a nivel 2 el 3 ya agarran planos, que ahora lo van a ver el 4 otra mesa de crafteo y la popular ya, ahora les explico todo vamos a ir paso a paso bueno, cada nivel les pide cosas ven, leños de pino, piedra caliza, fibras, vallas no pide nada súper complicado al principio al principio facilita la cosa después ya a nivel 13 ya pide pegamento se consiguen los cofres después lingotes de hierro, cuero tela gruesa, cosas que se hacen con más mesas de crafteo ahí es recomendable tener más gente lo más importante es que las primeras 3 mesas sean esas la mesa de carpintero, el horno y la mesa de trabajo ¿por qué? porque ustedes crean madera para hacer carbón y el carbón para hacer hierro y el hierro para hacer clavos y con los clavos van a poder ganar talones porque los clavos se venden muy bien muy bien para empezar en este juego, en el sector 7 tienen que vender clavos porque esto es otro juego ya no es el single player es otra cosa su chip de last day ya no funciona acá tienen que crearse otro chip pónganse otro chip para el sector 7 después hay unas zonas de farmeo que son exclusivamente con energía ahora las verán espacio para vender van desbloqueando más espacios y demás hay un montón de cosas un montón de cosas pero esto como es muy introductorio es más que nada para darles el impulso para que ustedes inicien total, este excel lo van a poder ver se los dejo en la descripción para no tener que andar explicando todo lo de los niveles otro día haré un video exclusivamente de esto pero es más que nada para que tengan una idea de dónde se están metiendo acá la chatarra es valiosa así que busquen chatarra bueno, pasemos a la popularidad la popularidad la popularidad es lo que hace que su clan que su negocio venga más gente a medida que van subiendo nivel su negocio acá está el nivel van adquiriendo más popularidad van subiendo de 100 en 100 hasta, ven, al nivel 37 consiguen 1000 después al nivel 57 consiguen 2000 y así después cuando lleguen al 80 ya tienen todos los planos y va subiendo solo popularidad el máximo es 5100 al nivel 100 que es el nivel máximo lo que hace la popularidad es que venga más gente al clan a comprar a veces compra a veces no pero van a venir más que venga más gente es más probabilidad de que ustedes crezcan con su clan no es lo más trascendental del mundo la popularidad porque hay otros tips importantes ahora los verán la popularidad es solo para aumentar la cantidad de gente que venga no hay más así de simple esto es la popularidad acá popularidad cuanto mayor sea la popularidad de tu tienda de tu distrito en general mayor será la frecuencia con que vendrán otros jugadores a comprar en tu local así de simple así de simple es la wea bueno ustedes tienen que poner cosas a vender porque acá nos manejamos con talones que son los tickets rojos estos y tickets blancos que son estos ahora tenemos esto antes no estaba talón un talón es la parte de un cupón que se queda en el tendero tras completar el trato ah bueno que rebuscado creo que nunca le di bola a esto porque el cartel este lo pusieron mucho después de que salieron los talones los talones se usan para pagar alquiler de las unidades de almacenamiento y los servicios ofrecidos por los especialistas de la ciudad el cupón yo le llamo tickets blancos los cupones son necesarios para comprar distintos objetos de los supervivientes a cada cupón gastado aumenta el tráfico de clientes que visitan tu distrito para ganar cupones mata zombies completa contratos y participa en tornillos muy bien ustedes tienen almacenamiento almacenamiento personal este es el básico el básico que nos da un total de 5 por 6 serían unos 30 de almacenamiento para empezar después van desbloqueando con más o menos y estos miren cuestan cuesta bastante algunos algunos son más caros que otros otros son más baratos lo recomendable es empezar con los dos más básicos el de 600 y el de 3000 para empezar que te dan un total de 30 espacios cada uno 600 talones y 30 talones pero este es el más grande este es el más grande de todos da un total de 120 creo que es almacenamiento del norte y banco central es cuando ya están muy avanzados necesitan mucho espacio no sé qué igual yo voy a cambiar eso cuando dejé de jugar dejé muchas cosas guardadas y porque el sector 7 requiere mucha constancia 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 les voy a dejar en pantalla una imagen que muestra todas las mesas de crafteo está en inglés pero se entiende porque más que nada lo importante es la barra de abajo donde dice qué es la recompensa lo que nos hacen esas mesas les voy a mostrar las que tengo yo la mesa carpintero nos da pino y roble como las otras el horno ahora es igual que el otro porque ahora llegaron el cuarzo a la zona single player antes era solo de acá ah excepto que el cobre pide solo dos pero no hay cobre aún no hay cobre espero que en la actualización que venga haya cobre el torno con el torno hacemos hojas de hierro y ánimas lisa esto es para crear más de fuego y esto es para crear tiras de tela que es muy rentable ahora les voy a mostrar el banco de trabajo es similar a la del single player pero hay resortes para hacer más de fuego y cables de hierro para hacer armas de cuerpo a cuerpo el vidrio se transforma en lentes para hacer rifles después tenemos la fresadora que es una mesa nueva pieza de madera para hacer ballestas y otras armas cuerpo a cuerpo mangos de pino para algunas armas cuerpo a cuerpo hasta de roble para algunas armas de cuerpo a cuerpo pesadas culata de roble para hacer rifles y la mesa de costura para hacer tejido grueso porque yo les dije lo más rentable es los clavos y después cuando ya están más avanzados lo más rentable es hacer tiras de cuero con hojas de hierro pero como ven yo no tengo la mesa de corte la mesa de corte la tiene un amigo yo le doy un amigo de mi clan le doy acá le dejo las cosas en el cofre del clan le dejo los tejidos gruesos y las hojas de hierro para que él me haga las tiras de tela de tela muy rentable yo puse 120 a vender si se vendieron 20 minutos media hora una hora bueno también tiene que ver con que hay mucha popularidad en el clan hay 33.000 de popularidad viene mucha gente después tenemos el bonus de acá para que venga más gente junta si hay más gente en el clan va a venir más gente todavía así que venga más cantidad de gente viene en grupo entero solo por 3 minutos lo tienen muy bien ahora les voy a hacer una explicación paso por paso paso por paso para que vean lo que hay que hacer muy bien este es un excel que yo creé hace un tiempo claramente lo crees un tiempo durante la temporada porque dice nivel 15 que en la temporada del sector 7 que no me acuerdo cuál era 9 10 12 11 11 creo que era no me acuerdo ya era nivel 15 entrar al sector 7 después te unías a un clan y lo primero que tenés que hacer cuando entras tenés que farmear una zona verde para conseguir los objetos como ya les expliqué antes para acceder al metro después estos son pasos a seguir de un excel que yo creé que lo pueden adquirir en mi canal de twitch por puntos de canal o suscribiéndose por prime que es gratis o por pago lo tienen gratis son un excel que les pongo muchas ganas mucho trabajo dediqué mucho tiempo ahí del single player y del multiplayer este es el de multiplayer que se lo voy a explicar acá para que ustedes lo tengan una idea vamos a una zona verde farmeamos y volvemos subimos de nivel después el siguiente paso sería farmear mucho zona verde esto lo voy a agregar después seguramente este de un excel preliminar que lo hice hace un tiempo y ahora que estamos por iniciar la temporada 14 este excel lo voy a modificar voy a agregar todo lo nuevo porque son capítulos para que ustedes vayan desbloqueando cosas objetivos a seguir sería para orientar gente como les dije pueden tener los suyos propios si van a me siguen en twitch en la descripción computa el canal o suscribirse muy bien después dice revisar cofres de zona amarilla eso no es tan importante ya en un pasado podía ser pero en la zona amarilla hay demasiados zombies no es tan útil pero si es importante revisar cofres en zonas rojas en zona roja hay pocos zombies y están esparcidos lo importante sería conseguir una ballesta y matar a los escupidores con ballesta de dos tiros agachados es muy bueno la ballesta es la mejor arma de todo el sector 7 esa es la forma adecuada para farmear zona roja o moviendo los zombies porque si ustedes se alejan del campo de visión del zombie estos zombies los pierden en zona verde solo con una lanza con una lanza o con un tablón están re bien este los mata de una así que los va a dejar re tranquis esta bueno le pegan dos veces no pasa nada los matan a los lentos los de 40 vidas lo que tienen acá que no les dije que en la zona verde no hay corredores son todos zombies de 40 de vida 40 nada más nada más es una boluda es farmear zona verde yo lo que hacía para farmear hierro por ejemplo era pasar de zona verde a zona verde porque spawnean acá iba de zona verde a zona verde y farmear 15 de hierro iba una y otra vez porque la otra es ir a zona roja y es alta paja porque a veces la zona roja spawnea acá abajo se va para acá no sé qué después el otro tip cuando están en zona roja para crecer rápido es uno de sus amigos se pone acá y ustedes se ponen acá y la zona roja de piedra spawnea y acá arriba y acá abajo cada 5 minutos revisan los dos cofres si quieren farmear el hierro y salen de la zona esperan 5 minutos y después si la zona volvió sigue estando acá vuelven a entrar 5 minutos de reloje no más no menos si quieren cuenten 6 para estar más seguros y si no la zona debe de aparecer acá aparece acá esas son las dos formas de farmear la zona verde que lo facilito la zona roja para iniciar cofres y conseguir un montón de cosas pegamento cinta partes de goma antes conseguían armas de fuego hace mucho tiempo ahora ya no las armas de fuego ahora se consiguen en los torneos en torneo de bronce torneo de plata y torneo de oro pero eso lo dejaré para otro video los torneos se ganan matando zombies matando zombies especiales que te dan le ganan un 0 más al puntaje cada zombie tiene su cantidad de puntos que da pero lo dejaré para otro video porque eso es más avanzado muy bien ya les expliqué cómo farmear y cómo crecer básicamente sigamos en lo que sigue en la lista subió a nivel desde negocio ustedes ya tienen el excel para ver qué piden mesa de carpintería como les dije horno de fundición después acá ya pueden desbloquear otras mesas yo diría que en su clan se dividan mesa de cantero mesa de cortripieles mesa de costura el banco de trabajo diría que lo tengan la mayoría porque es muy importante para crear clavos después vender objetos en los 5 espacios de venta como ya les dije en su mesa en su negocio tienen los espacios yo tengo todos los espacios porque ya sé nivel de 84 pero los van desbloqueando a medida que van subiendo a nivel acá tienen los 5 espacios de venta son estos 5 después van desbloqueando 1, 2, 3, 4, 5 más hasta 10 muy bien después dice matar un purulento en zona roja ¿por qué está este objetivo? para que conozcan el enemigo más fuerte de una zona de farmeo normal son zombies que te pegan rápido corren muy rápido y tiran una explosión que les hace daño en área y también gritan y atraen otros zombies es más que nada para que ustedes conozcan lo que es difícil ahora si mueren en una zona de farmeo pueden buscar su cadáver bien rápido tienen un momento no sé si un minuto o algo así siempre guardan energía porque si se mueren en una zona de farmeo pueden buscar su cadáver les recomiendo solo usar mochila militar cuando ya tengan experiencia en el juego si no solo vayan con mochila básica esta mochila es más que suficiente después dice hacer un torneo como ya les dije el torneo de bronce es facilito generalmente a menos que haya gente que gaste plata con raciones con raciones pueden ganar torneos fácilmente pero tienen que gastar mucha plata después dice comprar objetos a mínimo precio es como cuando desbloquean el metro pueden venir acá pueden viajar si viaja gratis unas 40 veces más o menos 30 veces no me acuerdo nunca las conté y después cuesta un ticket así que vayan viendo comprar objetos a mínimo precio o sea aprendanse los precios muy importante acá estamos en otro clan que se llama justice tiene 37.000 de popularidad le debe venir bastante gente y vende de todo que es recomendable comprar y no muchas cosas ya no venden tantas cosas útiles antes vendían más cosas útiles a ver que objeto sería no sé si ustedes ya están avanzados la máscara de combate es buena porque pide filtros y los filtros son re complicados de conseguir bueno más o menos antes eran más complicados bueno el objetivo este es más que nada para que ustedes conozcan los precios y se empiecen a hacer una idea de los precios y así van viendo varios negocios van buscando precios es lo mismo que ir a comprar vamos al mercado y vamos a buscar precios después se quedan los primeros 5 puestos de un torneo es para que ustedes empiecen a aprender la mecánica de un torneo si pierden no pasa nada después se farmea zona amarilla y farmea zona roja es más que nada para que ustedes tengan una idea de cómo se farmea cómo se matan los zombies para que no solo los esquiven y tengan una maña para matar zombies acá venden todo un traje de combate una hk la mejor arma del sector 7 ahora mismo los revolvers podría ser una opción para comprar pero si no tienen habilidad no me sirve tanto pasemos al siguiente capítulo subir a nivel 18 de negocio acá te piden te da para crear más mesas por eso es que está este nivel específicamente dice puedes crear mesa de médico el torno que ya lo vieron el banco estirado para crear cables de hierro y aluminio la mesa de corte para hacer las tiras y la fresadora que ya les mostré comprar almacenamiento del vertedero del cráter es el almacenamiento extra que yo les comenté de 600 puntos el cuarzo podrían comprarlo si quieren después tener 4 mesas de crafteo muy importante tener una mesa más van desbloqueando más mesas importante conseguir una ballesta improvisada la ballesta improvisada como les dije es la mejor arma ustedes van desbloqueando esto cada 2 nivel por medio generalmente y van desbloqueando aleatoriamente cualquier plano pueden empezar con la ballesta o pueden empezar con botas de combate al azar ustedes verán estos son todos los diseños que hay todos los diseños que hay los van desbloqueando aleatoriamente a partir de la palanqueta todos los anteriores se desbloquean en orden estos desde la chuela para abajo son aleatorios conseguir un arma de 60 o más de daño un arma de 60 o más de daño sería un hacha de batalla o una alabarda son las zonas especiales para hacer zonas de farmeo difíciles que serían el bosque de roble y la zona de bauxita tiene golpes triples muy potentes es como una sierra modificada meter un montón de daño vamos casita acá dice subir a nivel 26 de negocio porque se bloquean más cosas importantes ir a la encrucicada en solitario y abrir un auto sin alarma esto es un poco viejo ya ahora es más complicado hacerlo creo que ya no se puede en solitario en sí si ustedes van a la encrucijada van a tener un zombie vigilando un auto en un futuro les haré un video de cómo hacer la encrucijada y ya no se puede tienen que matarlo con un cierrazo varias veces pegándole varias veces miren antes de saltar a otra cosa tengan mucho cuidado cuando vayan a estas zonas especiales el bosque rojo bauxita encrucijada con teono y minas viejas porque si ustedes entran en esa zona y salen ya se fueron no pueden entrar y salir como en una zona de farmeo acá tienen que mantenerse con vida dentro de la zona por eso mucha gente se muere acá en el bosque rojo pueden farmear roble ahora lo van a ver seguramente en una de las misiones pueden conseguir revolvers pueden conseguir filtros en la bauxita consiguen bauxita cuarzo para hacer vidrio y azufre también lo mismo que en la anterior la encrucijada es jodida diría que ahora mismo la encrucijada es la zona más difícil del juego porque son autos con alarmas es como el vertedero pero mucho más difícil porque aún siendo 3 si les aparecen muchas oleadas cada oleada la encrucijada aumenta su dificultad y la partida de la tercera oleada se vuelve casi imposible acá es donde vienen a buscar yodos lentes usbs ahora aparecen filtros pero no aparece acá llaves inglesas principalmente que es lo más raro ahora lo más difícil de conseguir en el contenedor tienen al devoror que es un jefe que lo tienen que matar con traje de neveq para arriba o trajes de explorador con ampollas antirradiación como en el bunke bravo ya eran viendo como se oscure todo es más que nada una muestra para que vean lo que hay acá consiguen armas con habilidad esta tiene el disparo disperso y esta tiene el disparo que atraviesa los enemigos que es la habilidad de la scar creo este tiene el disparo en la pierna que frena los enemigos pero el disparo acá es apuntando ustedes deciden a dónde tirarlo no tira automáticamente como el disparo disperso que yo sufrí en un video anterior y el minero el ex jefe que era el más difícil el jefe más difícil anteriormente hasta que se descubrió que se puede matar con alabarda y con un disparo en la revolver viejo o con una escopeta con escudo o con habilidad porque ustedes le pegan con la escopeta con el escudo lo estunean le dan con el alabarda y van y vuelven una y otra vez están media hora para matarlo pero vale la pena porque puede dejar a chica puede dejar en mp5 y un montón de cosas nitrato que es re caro re difícil de conseguir muy bien ahí nos saltamos un poquito fuimos un poco al futuro acá dice farmear zona de roble o bauxita con dos o tres personas es porque acá pueden ir hasta con dos o tres personas jugadores tres se puede farmear solo pero la guía dice dos o tres para empezar las de roble y bauxita se pueden solas las otras no estas no estas no se pueden solas ganan un torneo cuando ya le tomaron maña ganan torneos tener cinco mesas cinco mesas de crafteo muy importante de la sexta la desbloquean al nivel 52 ahí se vuelve el capítulo 1 y 2 son los más importantes después ustedes van a ir un poco más lento hasta el nivel 36 es fácil después se complica un poquito más acá dice comprar almacenamientos o sea almacenamientos más caros hay creo que seis tipos de almacenamiento y cada uno da un poco más de espacio acá ya empieza a decir juntar tickets juntar talones comprar un arma de 60 las hachas estas estas hachas valen creo que vale 2200 el hacha tuve que buscar el precio para verlo las armas suelen más barato comprarlas que hacerlas por eso a veces es recomendable comprarlas después dice con seis cinco eso sería en la encrucijada esto está desordenado porque como cambiaron la encrucijada ahora la encrucijada es más difícil farmea pausita en solitario roble eso es complicado tengo que hacerles un video al respecto armero sastre herrero y médico son cosas que yo creé para que ustedes ordenen que lo mostraré en otro video más adelante si es que no cambien la mesa de farmeo en la próxima actualización almacenamiento del norte que es el almacenamiento más rentable de los grandes les recomiendo comprar este si tienen bastante si ya se manejaban bien en el juego es muy bueno porque da mucho espacio recuerdo que en un tiempo estuve solo con el básico y el almacenamiento del norte nada más me manejaba con esos dos ganar un torneo en una zona de bausita o roble porque yo cuando hago torneos voy directamente a una zona de bosque rojo o bausita y con eso solo a veces gano torneos de bronce o plata se puede salir segundo tercero primero a veces el de oro ya puede ser más complicado depende de la gente y depende de la suerte que tengan con los especiales después ya dice ganar un torneo con mil puntos con mil quinientos eso varía de la suerte que tengan es más orientativo consigue siete filtros de aire ese es el punto máximo a eso los consiguen en zona de bausita en zona de roble y en crucijada los consiguen en los cofres especiales de bausita y roble están infectados ya lo verán a futuro después acá acá ya empezamos a complicarnos conseguir un revólver conseguir un set de nbq no dice cómo hacerlo si consigue el traje nbq se consigue con los torneos por si alguien no sabía se consigue con los torneos de plata creo que después dice conseguir traje de explorador que se lo pueden crear lo malo es que el casco pide filtros así que si lo ganan en torneos el casco mejor lo demás se puede cuero tela hierro se puede se puede abrir todos los atos en la encrucijada ya es jodido es jodido porque si les tocan varias hordas ahí está comprar más en el ente vasco central si son ricos ya pueden comprarlo vender objetos en los 10 espacios a la venta ya tienen los 10 espacios para este punto y pueden vender todo en una venta conseguir 10.000 tickets sin contar a más de fuego eso es más que nada para que busquen ganar más y busquen qué cosas son más rentables y cuál no subir a nivel 45 conseguir talones y tickets muy bien sigamos al siguiente uff ya se complica mesa de reactivos la mesa de reactivos requiere su propio video es donde crean el nitrato donde crean las gomas y tiene vidrio de combustible como ustedes ven acá hablando de eso tengo que poner acá más vamos a poner acá esta también para recuperar siempre dejen construyéndose algo hay que poner hierro acá venga por acá vamos a hacer placas para crearlas en clavos y los clavos los vendo esto es para crear vamos a poner más hojas de hierro para hacer más tiras de tela esa es mi rutina que vender clavos y vender tiras y así recuperé 17k en un día menos ayer fue que empecé con el sector 7 otra vez crear una escopeta improvisada o fusil casero estas son estas y piden bastante piden bastante es más que nada orientativo para que vean lo que se puede hacer y ya nos estamos yendo de tema con este nivel el capítulo 5 ya es para muy avanzados como ven hay muchas cosas que yo no hice nunca creé un nitrato de potasio pero sí creé escopetas y fusiles porque les pedían nitrato a los demás o porque tenemos a otro con la mesa ¿por qué dice que tengo la mesa reactivos? yo no tengo la mesa reactivos está mal me había olvidado de corregir eso de haber apretado sin querer ahí porque si no tengo la mesa reactivos ¿por qué lo voy a apretar? en fin conseguir escopeta improvisada con habilidad como vieron se consigue en el devorador conseguir fusil casero con habilidad es muy útil el fusil casero estunea al minero también pero no tanto como la escopeta con escudo vender armas de fuego crafteables porque ustedes pueden crearse las armas y venderlas pero no es tan recomendable ya no las compran tanto antes en una venta conseguí 15.000 talones eso es más de lo mismo subir a nivel 52 para que se den una idea de cómo van las cosas tener 6 mesas por fin pueden desbloquear la última mesa orgánicense con su clan a ver qué mesas son mejores llenar los espacios de almacenamiento acumular 10 armas de full durabilidad y más de daño de 60 es más que nada para que ustedes empiecen a juntar armas porque es importante armas de fuego full durabilidad crea un set de combate pero son re caros yo nunca creé un set de combate y no sé si algún día lo haré la goma es muy cara se crea con vidrio y el vidrio es caro es caro el vidrio encima placas de aluminio también es caro qué paja qué paja mucho vidrio pide y ese vidrio prefiero venderlo pasemos a lo demás último último capítulo donde dice el total también matar al minero que supuestamente era el jefe más difícil pero ahora la inclusive es más difícil que el minero conseguir escopeta de escudo que es del minero conseguir MP5 conseguir HK llegar a los 100.000 talones 100.000 tickets blancos y ahí empieza subir al nivel 60 70, 80, 90 y 100 y la acumulación de puntos totales es una guía para que ustedes tengan una idea de cómo jugar que va a agregar que todo lo que ganan en los torneos y en la cajita diaria esta en la cajita esta le sale algo aleatorio de esta lista va a ir a parar el buzón el tema del buzón del sector 7 es que duran 30 días las cosas ojalá algún día lo cambien por ejemplo miren esto estas cosas viejas 21 días 9 días 7 días tengo que sacar ese lingote de aluminio estas son cosas de la caja diaria por eso es que tardan tanto por eso tengo una segunda cuenta con mis armas de fuego otra cosa otra cosa que no hagan no usen esto el filtro de agua no sirve la agua sucia gastenla y la ponen acá corrector de lluvia cierto así se me olvida y acá se bañan porque casi se me olvida mencionar eso detalles muy bien creo que eso es todo seguramente dejé muchas cosas de lado muchas porque quise condensar pero no me salió tanto más o menos hice lo que pude dejen mis comentarios preguntas preguntas que quieran saber al respecto que se me haya pasado y nada si llegaron a este punto es porque les gustó el video así que les voy a comentar algo que estoy haciendo en mi discord como pueden ver este es mi discord donde tienen que entrar aceptar las reglas y ponerse los autorroles y acá dice colaboración entre clanes en discord es algo que yo estoy creando y estoy maniobrando para que la gente tenga donde hablar donde comunicarse entre varios clanes donde pueden tener su propia sección de clanes con colaboración acá y este sería el clan de mari que es la primera que fue a entrar el clan sector con un 7 está re ingenioso y acá tienen una colaboración para poder hablar entre ustedes las únicas reglas para entrar son no insultarse no engañar o mentir lo básico si hacen intercambios si hacen intercambios debe ser claro si hacen las reglas tenemos que evaluarlo lo único que se pide para poder entrar es ser activos en twitch y discord es lo más importante más que nada en discord porque si tienen la sección y no la usan para qué así que nada gente los invito a unirse a discord en la descripción así que bueno acá termino el video para que ustedes puedan entrar y tengan una introducción del sector 7 bueno gente me gusta la musiquita del crátero buena para finalizar el video me quedó un poco largo seguramente aunque no creo que tanto porque acá me dice que son 40 minutos pero hay que reivindicarlo y recortarlo un millón de cosas sé que seguro faltaron muchas cosas sé que deben tener preguntas así que déjenlo en los comentarios espero que los haya motivado porque ahora viene la temporada 14 y si ya vino la temporada 14 espero que les sirva y si no les sirve es porque tengo que renovarlo y lo voy a renovar así que bueno gente cualquier cosa consultas en los comentarios y si les gustó el video denle like suscribanse al canal y activen la campanita y tienen mi descripción las redes el discord el twitch el instagram y el twitter así que bueno gente nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.